El poder de Cristo Ay, Sama, ¿cuál es lo que hace Dios? Este es lo que hace Dios Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios Es libertad Es libertad el castigo Deja libre el castigo Ay, Sama, ay, Amado Ay, que esta manama, que este es el poder de Dios Limpiando, librando, librando Jutu, mam, 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 ay, Sama Recibe esa mirada ahora Recibe, ay, Sama, esto ¡Juego! ¡Juego de Dios! Dios está haciendo La liberación ahora en tu vida Dios te está sanando ahora A esa maya, lo que te Tumpía ahora en el nombre de Jesús El demonio que había llegado Hay Juago que manda ahora enfermedades Sama ahora en el nombre de Jesús Se libre, se libre Se libre, Juago Juago, Juago Dios que manda Recibe su culturba Recibe su culturba Recibe su culturba Es el poder de Dios Es el poder de Dios Que liberta Es el poder de Dios Que liberta La gloria es para Cristo La gloria es para Cristo La gloria es para Jesús Es el poder de Dios Ay, Sama, Calma Dios iba a traer enfermos Para que fueran santos Yo iba a tener gente Están aquí para tener Vanales santandres a la vida Juago Ahora sanando Ahora divertirnos Es el poder de Dios O saca esta manja Y a la casa Tu poder de continuar Ay, Sama Ay, Poder La gloria es para Dios